Goleó a Tacuari 3 a 0 en el Roberto Vete ayer por la tarde. Esto nos inició la renuncia de Carlos Quise, quien tras el enfrentamiento se reunió con Francisco Campos, luego de brindar declaraciones a la prensa dijo que lo iba a hacer y le decidió dar un paso al costado. ¡Golazo de Hugo Luzardi! A los 9 minutos del primer tiempo, ponían 1 a 0 el Aurea Azul con este tremendo golazo de Hugo Luzardi. Pega muy bien de zurda, Luzar. 3.600.000 guaraníes por 191 pagantes. Carlos Galeano fue el juez principal. Estaba el festejo de Hugo Américo Luzardi. Y este es Luis Armando Velar. Luis Armando Velar, fíjense la acción. 1 y le pega de esta manera. Es zurda para el 2 a 0 Luis Armando Velar, que marcó 2 de 3. Estuvo muy lúcido el delantero del Esportivo Luzqueño para marcar goles al Tacua. Otra vez Soberar. A los 20, el 2 a 0. A los 27, el 3 a 0. Se acomoda mucha pasividad por parte de los hombres de Tacuari para marcarlo. La pelota se desvía levemente en Vareiro y se mete para el 3 a 0 de Aurea Azul. Tan solo 27 minutos del primer tiempo. Ya goleaba el Esportivo Luzqueño. Ganó Luzqueño 3 a 0.